El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, sostuvo que la posición de Argentina en la cumbre del G20 es garantizar la seguridad alimentaria, crear mecanismos para generar mayor productividad y regular los mercados financieros. La posición de Argentina es la misma, garantizar la capacidad de los estados para abastecer la seguridad alimentaria nacional y crear un mecanismo en el aumento de productividad, de producción, que ayude a contribuir a abastecer la demanda mundial de alimentos. Argentina va a producir el 60% más de alimentos en los próximos 10 años, cuando la FAO está reclamando el 70% para los próximos 40 años. Argentina está liderando el planteo de aumento de más productividad con más producción y más productores y ha desarrollado en los últimos meses el seguro agrícola para darle certeza y previsibilidad a los productores y estamos haciendo un mapa de vulnerabilidad de riego que permita prever y anticiparnos a las dificultades climáticas que el país tiene. Argentina trae, entre otras cosas, un plan agroalimentario para la próxima década. Esa es la gran contribución que fue en la reunión del ministro de Agricultura que Argentina propuso. Lo que hay que hacer es aumentar la productividad, ser más competitivo y es un absurdo crear un mecanismo de regulación de los precios. Hoy que los países emergentes como los nuestros están produciendo, han sido competitivos y han desarrollado, esto termina siendo una limitación al crecimiento y al desarrollo y la posición de la Presidenta y la nuestra que ya ha sido clara sobre el particular. ¿Se oponen a eso? Nos oponemos en mecanismo para aumentar la productividad y no es cierto que la causa de la pobreza en el mundo sea problema de la volatilidad de los precios, sino es un problema de la capacidad de abastecimiento y distribución de la riqueza como lo ha planteado la Argentina en todos los foros internacionales. La Presidenta lo ha dicho siempre, esta ha sido la columna vertebral, la defensa de nuestra capacidad nacional de abastecer el mercado interno y defender a nuestra producción y a nuestros productores. Esta es la columna vertebral de nuestro proyecto político, la reafirmación del Estado de autodeterminar políticas que permita sostener el crecimiento y el desarrollo del país.